Y esta, para aquellos amantes perfectos Vamos Chucito, échale con sentimiento Si los dos amantes están perfectos Luchan los dos con el mundo Si los dos amores imposibles Ante los ojos de la gente Como los dos amantes están perfectos Luchan los dos contra el mundo Si los dos amores imposibles Ante los ojos de la gente A escondidas nos vemos A escondidas nos amamos Para que nadie se den cuenta Cuando critiquen nuestro amor A escondidas nos vemos A escondidas nos amamos Para que nadie se den cuenta Cuando critiquen nuestro amor Y solo a escondidas puedo amarte Amor mío Donde nadie nos ve Allí cuando el sol se oculta Si los dos amantes están perfectos Luchan los dos contra el mundo Luchan los dos contra el mundo Si los dos amores imposibles Ante los ojos de la gente Ante los ojos de la gente A escondidas nos vemos A escondidas nos amamos Para que nadie se den cuenta Y no critiquen nuestro amor A escondidas nos vemos A escondidas nos amamos Para que nadie se den cuenta Y no critiquen nuestro amor Somos amaranta Dejemos que el tiempo transcurra Sigamos amándonos por siempre Sin que nadie se diera cuenta Y no critiquen nuestro cariño Dejemos que el tiempo transcurra Sigamos amándonos por siempre Sin que nadie se diera cuenta Y no critiquen nuestro cariño Dejemos que el tiempo transcurra Sigamos amándonos por siempre Sin que nadie se diera cuenta Y no critiquen nuestro cariño Echa paso de un entero Y no critiquen nuestro cariño Y no critiquen nuestro cariño Y no critiquen nuestro cariño Nada más Gracias por ver el video.